¿Qué es el cepillado dental? Tenemos un alto índice de caries, con lo cual es preocupante la salud bucal en Argentina. La educación es fundamental y lo que nosotros estamos pregonando y tratando es de concientizar tanto a padres como a profesores, maestros, a que los chicos aprendan a cepillarse los dientes. El gran secreto de esto, no hay mucho secreto, pero la solución es el cepillado dental. ¿Cuáles son los alimentos y bebidas que provocan caries? Fundamentalmente los alimentos azucarados y las bebidas ácidas con un pH ácido. Dentro de los alimentos azucarados, bueno, todo lo que es azúcar, por eso es muy importante que después de comer alimentos con azúcar, cepillarse los dientes. Para tratar de evitar las caries, cuanto menos alimentos con azúcar se coman, mejor, por supuesto. El cepillado hay que colocarlo con una angulación de 45 grados que apunte a la unión de la encía y el diente. Y de esa manera vamos generando un barrido de lo que es la placa bacteriana para limpiar la superficie dental. ¿Y para alguien con brackets? Con brackets es lo mismo, hay que intensificar un poco más el cepillado o utilizar elementos interdentales, cepillos, entre bracket y bracket y entre los alambres para llegar a las zonas donde no llega el cepillo. Tenemos que trabajar con los chicos, sobre todo desde la edad preescolar y primaria, y concientizar el cepillado diario. Es muy importante el cepillado, sobre todo en los chicos. Lo ideal es dos y hasta tres veces por día. A la mañana y a la noche es fundamental. Y si se puede, después de la comida del mediodía también. Y tenemos las cifras por las cuales pusimos esta nota al aire. Alguien podrá decir, pero esto es muy básico. ¿Te acordás que antes la tía, la abuela, la ceño en el jardín nos enseñaban y machacaban con el tema del cepillado? ¿Para tener una sonrisa? ¿Genial? Bueno, entonces hay que volver a machacar por esto. Los principales enemigos, para acá, dulces y gaseosas. Hay bebidas que son complicadas para los dientes. Incluso algunas isotónicas, mirá lo que te digo. Vamos a la siguiente. El cambio de cepillo promedio en Argentina es cada año o cada año y medio. ¿Cuál es la indicación? Nos decía la odontóloga Yamila Plote. Hay que cambiar el cepillo cada tres meses. O ponerlo, no del lado de la cerda, sino así. Y si se ven las cerdas o los pelitos así, salen de esa silueta, entonces hay que cambiarlo. ¿Qué más? Y la Facultad de Odontología de la UBA. Y atención, cayó el consumo de pasta dental. Cayó el consumo. Entonces, si cae el consumo de pasta dental y si cae el recambio de cepillo, estamos hablando de un problema que se suma a la alimentación, a las golosinas y a las bebidas. Así que, Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, algunos datos, información básica. Como cuando íbamos al jardín y nos enseñaban mucho tiempo a cepillarnos los dientes. ¡Gracias! ¡Gracias!